Es muy probable que nunca hayas escuchado sobre las brujas cucharas. Tal vez tu primera impresión fue de brujas que hacen magia con cucharas, la cual por cierto existe. Pero en este video no hablaremos de eso. En cambio te contaré qué es una bruja cuchara y por qué es importante saberlo. Hola, si eres nuevo o nuevo por aquí, yo soy Ivonella y te doy la bienvenida a mi casa. Y si estás lista o listo para saber qué son las brujas cucharas, acomódate y prepárate y acompáñame a verlo. Para entender a qué se refiere el término cuchara, tenemos que hablar de la teoría de las cucharas de Cristín Miserandino, que es muy conocida en la comunidad de personas con enfermedades crónicas. En español no hay una traducción directa y ampliamente aceptada para Spoonie. Sin embargo, algunas personas utilizan términos como cucharita o simplemente personas con enfermedad crónica, para describir a alguien que se identifica con esta teoría. Cristín Miserandino usa cada cuchara como una unidad para medir la energía que tiene diariamente una persona. Las personas con enfermedades crónicas y desafíos físicos y mentales tienen una cantidad limitada de energía, por lo que si pueden representar la energía que tienen para un día en una forma tangible, pueden gestionar mejor sus reservas y conservar la que tienen. Una cuchara representa una unidad de energía para realizar una actividad diaria, como vestirse o ducharse. Una persona con alguna condición o enfermedad, con un número limitado de cucharas, tiene que racionar su energía. Deben planificar su día estrictamente y con anticipación para no quedarse sin cucharas. Tomando esta definición, las brujas cucharas son brujas que utilizan métodos de brujería que son compatibles con sus propias discapacidades y enfermedades crónicas. Practican cosas como hechizos de baja energía, hechizos de autocuidado y hechizos y prácticas de baja sensibilidad en general. También es importante notar que identificarse como cucharita es una elección. No todas las personas con enfermedades crónicas o capacidades diferentes se identifican con esto. Lo que hace diferente a las brujas cucharas es que practican magia teniendo en cuenta su salud física y mental. Me han preguntado si una persona con alguna enfermedad crónica o condición puede ser bruja y la respuesta es sí. Cada bruja cuchara es diferente. Cada una tiene una cantidad de cucharas diarias diferente. Pero en este video quiero dar algunas sugerencias generales para que si tú eres una bruja con una condición, si te identificas como una bruja cuchara, tengas una mejor idea de qué puedes hacer para seguir haciendo magia sin exponer tu bienestar. Antes de continuar con los diferentes niveles de cucharas o de cantidad de energía, te invito a que te unas a la comunidad, ya sea suscribiéndote que es gratis, o bien sé parte de nuestra comunidad que valora el crecimiento personal y elevar la conciencia como miembro del canal en el botón que dice unirme aquí abajito. Te llevará a la página donde puedes ver qué recibirás a cambio de tu apoyo según cada nivel. Además, no olvides dejar tus comentarios. Para mí son magia pura. Cuéntame, cuando termine el video, si te identificas como una bruja cuchara y si te ha servido este video. Como nuestros niveles de cucharas pueden variar de un día para otro, te doy algunos ejemplos que pueden darte una idea de qué hacer en días con diferentes cantidades de cucharas o de energía. En este nivel más bajo de cucharas, cuando estamos en este nivel, no tenemos energía ni para levantarnos de la cama. O tal vez tengamos solo energía para levantarnos de la cama y movernos a un sillón con el móvil o con la laptop. Lo que puedes hacer en estos días críticos es leer, aprender y estar quietas o quietos. Puedes meditar un poco, visualizar sobre todo la luz al final del túnel. ¿Qué es esto? Visualizar o sentir cómo te sentirás cuando pase la crisis y vuelvas a sentirte con la cantidad de cucharas normal o muy superior. Puedes conectarte a tierra sentándote en la cama o de plano acostada o acostado. Si quieres saber cómo conectarte a tierra, te dejo este video. Conectarte a tierra puede suplirte la energía que necesitas para el resto del día. O también puedes decidir no hacer nada. Y está bien. Para mí, estos son los días más comunes. En estos días puedes hacer pequeños rituales, como cargar de intención tu té o tu café. Puedes crear y activar sigilos. Hacerte un baño mágico energético. Los baños energéticos se hacen como última agua. En pocas palabras, después de que hemos llevado a cabo la rutina de nuestro aseo personal en la bañera o en la ducha, procedemos a darnos nuestra última agua. Nuestra última agua. La forma más común de hacerlo es a través de sales energéticas, las cuales han sido previamente preparadas y energizadas con una intención. Puedes hacer y cargar sales de limpieza, de aura, de protección, de relajación, de prosperidad, para el amor, para el dinero, etc. Las sales nos ayudarán a conseguir una relajación energética que nos ayudará a cargarnos de energía. Si quieres saber cómo hacer baños mágicos, te dejo el enlace de mi curso de baños mágicos aquí arriba y en la descripción del video. Estos días tal vez puedas hacer tareas básicas. Pero muy bien planeadas. Ocasionalmente puedes tener días con muchas cucharas. Son la cantidad de cucharas de una persona normal. Tienes suficiente energía para completar tus tareas diarias y te sobra un poco, incluso después de eso. Puedes hacer hechizos y rituales más grandes. Y no te agotan por completo. En los días de cucharas enormes, sientes que puedes hacer cualquier cosa. Así que en estos días puedes llevar a cabo las tareas que han estado esperando, como limpiar, lavar la ropa y otras tantas tareas grandes que consumen mucha energía. También puedes aprovechar para cargar tus cristales, para hacer sales de baño y sigilos en estos días, para poder extraer su energía en los días en que no tengas tantas cucharas. Si quieres aprender a hacer sigilos y cargarlos, te dejo este video de aquí arriba. Tómate tu tiempo. Tu magia no se va a ir a ningún lado. Y tomar descansos está más que bien. Cuídate a ti misma o a ti mismo. Esa es la prioridad número uno. Siempre, en mi opinión, la visualización es la base de todos los hechizos. Y muchas veces ni siquiera se necesitan otros ingredientes, porque eso requiere demasiada energía. Solo me concentro en mi intención y recito un poco o canto o dejo que el hechizo salga a la luz a través de visualización. He encantado objetos. He ayudado a que mis plantas crezcan mucho y más de esta manera. También me gusta visualizarme en un hermoso bosque lleno de flores y sentir que el sol o la luna sacan nubes oscuras de energía negativa o enfermedad de mi cuerpo para ayudarme cuando me siento particularmente mal. La meditación es mi actividad favorita de la brujería. Te calma, te limpia, amplía tu mente y tus sentidos y personalmente me ayuda a lidiar con cualquier dolor o malestar por mi enfermedad. Se puede hacer en cualquier momento. Realmente te sientes recargada o recargado después. Incluso puedes encender algunas velas, encender un poco de incienso, sentarte afuera bajo la luna y muchas cosas más. En los días de cucharas grandes y enormes, carga cristales, sales, amuletos, sigilos, que actuarán como tus baterías en los días de cucharas bajas o críticas. Encender velas generalmente te hará sentir mejor. Si no tienes energía para limpiar y purificar, encender incienso o abrir una ventana puede hacer maravillas. Pasa algún tiempo con tus cristales, incluso si solo los tienes en tu cama. Bebe mucha agua. También puedes cargar el agua con el sol o con la luna creciente a llena e infundir la intención. Si quieres saber más sobre las energías de las diferentes fases lunares y que puedes hacer en cada una, te dejo este video de aquí arriba. Dibuja sigilos en tus frascos de pastillas. Susurra un encantamiento o una bendición sobre ellos para obtener los efectos deseados. Que sea más fácil tragar, menos efectos secundarios, que hagan bien su trabajo, etc. Dibuja un sigilo en el fondo de tu taza brujita favorita con miel antes de llenarla con agua para tu té. Dibuja sigilos sobre tu cama, en la funda de tu teléfono, en tus manos, en tus artículos de confort, en tus bolsas térmicas, en cualquier lugar y en todas partes para cargarte de energía y aliviar tus síntomas. Recuerda que la magia no es un reemplazo de la atención médica profesional y nunca debes confiar completamente en ella para ningún problema de salud. Cuando no tengo energía para realizar hechizos o rituales completos, me siento y hago algunos sigilos. Intento hacerlos específicos para mi situación, así que cuando me siento especialmente deprimida o agotada debido a problemas de salud, hago un sigilo con la intención. Mi salud no afecta mi estado mental o algo similar. En los días que puedes salir, absorbe la luz del sol de la mañana y de la luna creciente. Y si no, ánclate o conéctate a tierra. Recuerda conectarte a tierra, visualizar y meditar. Carga tu té o tu café de la mañana. La lectura de una sola carta del tarot o una sola carta de oráculo o una sola pregunta al péndulo. Puedes dibujar un sigilo en tus manos con jabón al lavarlas. Puedes hacer magia de nudos. Puedes hacer esto de dos maneras. Atando energías que no sean las tuyas en nudos y tirar la cuerda fuera de tu casa. O bien, cuando tengas mucha energía, atar parte de esta energía para cuando tengas poca energía, puedas deshacer los nudos cargados previamente para darte energía de ti misma o de ti mismo. Investigar o leer también cuentan como magia. Puedes hacerte un baño o una ducha de autocuidado con un par de velas o cristales y jabones o aceites especiales. Puedes tomar baños de sol o de luna y si es necesario usa protector solar. No se te vaya a olvidar. Crea una lista de reproducción de música witchy que te cargue de energía. Beber agua de manera consciente. Siente cómo te calma a ti y a tu cuerpo y recuerda que puede ser agua purificada que haya sido cargada con energías como el sol o la luna. Puedes ver un programa o una película o un video de brujería. Puedes jugar un juego de brujería. Crear lazos con tus herramientas, cristales o compañeros espirituales. Hablar con algunas amigas brujas. En persona o en línea. Puedes espolvorear una vela con algunas especias o hierbas que aumente la energía y enciéndela por un rato. También puedes poner las hierbas en un poco de agua para que hiervan a fuego lento en la estufa y llenen tu ambiente. Puedes frotarte con loción para calmarte. Dibujar símbolos en ella antes de frotarla sobre tu piel. Usar ropa o joyas especiales. No puedes hacer brujería de cocina, no te preocupes. Incluso algo como bendecir tu comida o bebida con intención o poner una pizca de sal en tu plato para purificarlo antes de comer, cuenta. Pon el teléfono en altavoz para reproducir una canción que se pueda usar como hechizo. Cantar, tararear, leer o concentrarte siguiendo la letra. Coloca un cristal al lado de un vaso de agua para cargar la bebida con tu intención. Bébela cuando sientas que está lista. Colocar un objeto para cargarlo encima, debajo o contra el teléfono u otro dispositivo cuando lo enchufas para cargarse. A medida que se carga el dispositivo, también se carga el objeto mágico. Finalmente, te dejo un hechizo que espero que te sea de tanta utilidad como a mí. Es un hechizo para elevar la energía. Pero antes te pido que me apoyes a seguir creando contenido como este, regalándome un super thanks en el botón que está aquí abajo del video. Puedes elegir la cantidad desde el equivalente a un dólar en tu moneda local. Esto me será de mucho apoyo y que la bendición te sea devuelta al 100x1. Para este hechizo solo necesitarás una taza, una cucharita, café instantáneo, porque no te voy a poner a preparar café si no tienes la energía para hacerlo. Agua hirviendo, edulcorante o especia de tu gusto. Yo uso miel, pero también puedes usar azúcar. Canela, cualquier otra cosa que te guste poner en tu café y asocies con la energía. Si puedes, dibuja con miel un sigilo en el fondo de la taza. Háblale a la miel y dile que necesita su energía dorada. Añade el agua hirviendo. Háblale al café y dile que requiere su energía confortante y añádelo a la taza. Remueve en el sentido de las agujas del reloj, mientras cantas mentalmente o en voz alta la palabra energía, energía. Puedes añadir alguna edulcorante o especia de tu elección y vuelve a revolver en el sentido de las agujas del reloj, mientras repites energía. Es increíblemente simple, pero descubrí que es sorprendentemente efectivo. Siente si debes revolver más lento o más rápido, o por cuánto tiempo y también cuántas vueltas darle. Eso lo dejo a tu intuición. Tres partes de clavel, dos partes de lavanda, dos partes de romero, dos partes de albahaca. Pueden ser los aceites esenciales naturales directo en el agua o puedes poner a hervir las plantas y usar esta infusión añadiendola al agua del baño. Úsalo cuando tengas fatiga o depresión. Te da un impulso, especialmente si dejas que el agua se enfríe un poco antes de bañarte. Visualiza el agua brillando con gotas ardientes de energía que se funden en tu cuerpo y en tu alma, brindándote vitalidad y poder. Recuerda que puedes preparar la infusión concentrada en días de cucharas grandes y enormes y guardarla en una botella en la nevera. Ten cuidado de que tenga tapa y no sea de vidrio si la vas a congelar. De esta manera la tendrás lista cuando no tengas energía. Decidí hacer este video mientras estaba pasando por un episodio de migraña que es la razón de que me haya tardado un poco en volver a subir videos. Sé que cuento con tu comprensión y con tu lealtad. Si este video te ha sido de ayuda, te pido que le des un pulgar arriba. Muchas gracias por visitarme. Te espero aquí para la próxima. Yo soy Yvonnele y te deseo que la magia bendiga y alumbre tu camino.